La presidencia del DIF Municipal de Puerto Vallarta está céfala luego que la hija del alcalde con licencia Flor Michelle López se registró como suplente de su mamá María de Jesús López Delgado en la planilla de Morena por la alcaldía por lo que no puede asumir el cargo. El pasado 27 de febrero solicitó permiso del cargo María de Jesús López Delgado tras ser designada por Morena la candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta en lugar de su esposo y presidente municipal con licencia Luis Michelle. Ese mismo día tomó protesta como alcalde interino Francisco José Martínez Gil, quien en entrevista con medios de comunicación hizo la invitación pública la hija de Luis Michelle y María de Jesús López, Flor Michelle, para que fungiera como presidenta del DIF Municipal. No obstante, días después, el 3 de marzo pasado, fue límite para el registro de planillas de los diferentes partidos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y EPC y Flor Michelle López fue inscrita como suplente de su mamá María de Jesús López, por lo que no puede ser funcionaria al contender por un cargo público. En este escenario, el director del DIF Municipal Vallartense, Roberto Ramos Vázquez, será quien continuará llevando la operación del organismo. Para CPS Noticias, Carolina Gómez. CPS Noticias, Carolina Gómez.